Querer las cosas de otro no está nada bien Es lo que pasó con todos los hermanos de José Me de alegrar por lo que tengo y reconocer Lo que Dios me ha dado siempre tengo que agradecer La envidia es muy mala La envidia es muy mala La envidia es muy mala No mola nada La envidia es muy mala La envidia es muy mala La envidia es muy mala ¡Muy mala! Querer las cosas de otro no está nada bien Es lo que pasó con todos los hermanos de José Me de alegrar por lo que tengo y reconocer Lo que Dios me ha dado siempre tengo que agradecer La envidia es muy mala La envidia es muy mala La envidia es muy mala No mola nada La envidia es muy mala La envidia es muy mala La envidia es muy mala ¡Muy mala!